de la Universidad de Antioquia y también hace parte de la Junta Directiva de la Corporación de Amor al Niño, Cariño y de muchas otras cosas que si nos ponemos aquí a leer la hoja de vida de ella nos quedamos todo el programa. Así que, doctora Victoria Eugenia, bienvenida, quédate en casa, contéeme cómo estás. Buenas tardes, muy bien, muy contenta por la invitación, agradezco que me den este espacio. Muy bien, doctora, nosotros pues muy inquietos y expectantes, yo soy de los que creo que en Medellín, en nuestra ciudad, los resultados nos están demostrando que nos estamos portando muy bien y que posiblemente estemos muy cerca a pasar esta cuarentena, pero nuestros hijos se tuvieron que adaptar a la casa, a lo que era la cuarentena, pero entonces ahora tendrán que desadaptarse. ¿Cómo va a ser esa transición? Pues mira, realmente lo que sabemos sobre el virus es pues lo que los medios de comunicación y los artículos científicos nos han hecho llegar y los pocos estudios que hasta el momento hay sobre este virus específico, pero lo que hasta el momento sabemos es que el virus requiere de unas medidas de aislamiento que creemos, por lo menos en nuestra ciudad, se han tomado y que se han tomado a tiempo, pues tuvimos la oportunidad en la medida en que pudimos ver lo que estaba pasando en otros países y entonces entendimos que necesitábamos aislarnos. Y también hemos visto que en la medida en que otros países han tenido éxito al ir liberando la cuarentena de una manera gradual, probablemente nosotros también vayamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a estar seguramente durante mucho tiempo y muchos meses, no sabemos cuántos, pero esperando a ver cuándo se encuentra un medicamento, cuándo se encuentra una vacuna, pero por el momento tenemos que seguir teniendo todas las precauciones de las que se ha hablado tanto, es decir, lo más importante es seguir, en la medida en que vayamos saliendo tenemos que continuar con el lavado de manos, el lavado estricto de manos debe ser tanto para los adultos como para los niños, sabemos que los niños pequeños no tienen todavía la conciencia de la higiene y depende de los adultos el que ellos puedan estar con sus manos limpias y los niños tienen inclusive muchísima más tendencia a llevarse sus manos a la boca y a llevarse sus manos a la cabra. Demasiado, todo lo que ven es como un imán para ellos y quieren metérselo y descubrírselo, ¿cómo es en el gusto? Claro, la boca, el sentido del gusto para los niños es, digamos que una manera de relacionarse con el medio ambiente. Entonces, la primera medida para los niños en el desconfinamiento es el lavado de manos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre van a tener que estar acompañados de un adulto responsable, un adulto que sea entre los 18, después de los 18 años, y los 60 años, se ha dicho que es la edad en que los niños, sobre todo en esas salidas que se les van a permitir a ellos por horarios establecidos, a sitios establecidos, y ellos van a poder empezar a salir acompañados de adultos. La otra cosa, el otro punto que quiero mencionar y que es muy importante para tener en cuenta con los niños es que la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, pues han determinado que los niños menores de tres años no deben usar mascarillas. Las mascarillas son para las personas por encima de los tres años. Primero, porque los menores de un año tienen una... ¿Sí? Ay, qué pena, doctora. Es que como es videollamada, a veces uno se monta en medio de la entrevista porque me causó curiosidad eso. ¿Qué efectos puede tener una mascarilla en un niño menor de tres años? Sí, a eso iba. Voy a explicar que las vías respiratorias de los niños pequeños son muy pequeñas, o sea, son de un calibre muy pequeño, por lo cual el tener un objeto sobre la cara, un objeto sobre la nariz, es peligroso. Si es un niño menor de seis meses, tiene el riesgo de hacer una apnea. Y los niños muy pequeñitos todavía no saben respirar por la boca y ellos utilizan prácticamente sus fosas nasales completamente para respirar. Entonces, en los niños pequeños, una mascarilla o un tapabocas puede generar problemas respiratorios, puede generar una apnea o puede sofocarse. En el niño, entre el año y los tres años, sabemos que no se va a dejar la mascarilla en la cara. Es decir, cada que se la pongamos, él se la va a querer retirar de la cara porque todavía no entiende por qué la tiene que tener en su rostro. Entonces, en esos niños pequeños, la mascarilla va a ser un objeto más contaminado porque el niño va a estar tocándose con mayor frecuencia la cara, va a estar con mayor frecuencia tocando la mascarilla. Entonces, no es conveniente que la utilicen. Esos niños son niños que van a tener la posibilidad de salir en la medida en que se nos vaya dando autorización por parte de las autoridades, acompañados, pero de resto los niños deben permanecer en casa, deben estar en casa, no deben estar en sitios públicos, no deben estar donde haya mucha gente y cuando los niños salgan, siempre la compañía de los adultos debe tratar de evitar que los niños se acerquen a besar o abrazar a otras personas. También sabemos la tendencia que tienen los niños a acercarse unos a otros, los niños se atraen y desafortunadamente por ahora no se va a poder. Entonces, por eso es tan importante que siempre que salgan estén en compañía de un adulto. Sí, dolorosamente vamos a tener que frenarlos. Ellos son maestros de las relaciones sociales, son unos tesos para hacer amistades, entonces va a tocar que por ahora se contengan un poquito. Doctora, ¿qué cambios son los más visibles, a los que debemos estar muy, muy, muy preparados y muy atentos frente a ese desconfinamiento? Bueno, pues el confinamiento ha sido largo. Sabemos la necesidad, como lo acabas de decir, de los niños estar socializando, es una necesidad para el desarrollo. Entonces, yo me imagino que en cuanto los niños puedan salir, se van a desbordar en querer estar cerca de otros niños sin querer estar compartiendo juegos, compartiendo espacio, compartiendo lugares, es muy importante que los papás antes de salir con sus niños les expliquen. Nosotros los adultos a veces menospreciamos la capacidad de comprensión de un niño y cuando uno se sienta con el niño le explica por qué es importante que él se cuide para que cuide su familia, para que cuide que no se enferme su abuelita, para que cuide que no se enferme su mamá, créanme que el niño lo entiende. El niño entiende cuando los adultos se sientan y lo miran a los ojos, se sientan enfrente de él y le explican a un niño mayor de tres años, ya le puedes explicar por qué no puede estar tocando a sus amiguitos, por qué no puede estar jugando cerca de ellos. Y lo que vas a permitirle es que él pueda hacer juegos como los hacía dentro de la casa, solamente que puede salir al parque a respirar aire puro, que en este momento afortunadamente lo tenemos un poco más puro en las ciudades. Puede salir a hacer ejercicio que han tenido muy poca oportunidad de hacerlo dentro de casa o han tenido que hacer ejercicios muy limitados. Los niños van a poder estar jugando con sus juegos, un balón, patear un balón, jugar, correr, pero juegos de grupo no es posible hacerlos todavía, hay que todavía limitarlos. Los cambios más importantes en los niños que encontramos tienen que ver mucho con la salud mental, tienen que ver mucho con el miedo, porque muy probablemente, como les hemos explicado las razones, muchos de los niños van a estar preguntando si no es muy miedoso salir. Ellos tienen en su imaginario el virus como un enemigo, como algo que les puede hacer daño y les hemos explicado el daño que se puede causar, pero entonces ahora hay que explicarles de nuevo que podemos ir saliendo poco a poco. Los miedos, la necesidad, unos con el deseo del bocado de salir, otros con el miedo de salir, de no querer salir. Y todos esos miedos, todos esos temores y todas esas inquietudes, los adultos debemos ir acompañándolos para resolverlas. Muy bien, doctora. Por estos días en la corporación se está realizando una charla con respecto a este tema. Entonces, ¿qué tal lanzar la invitación? No solo a este, sino a muchos otros que se hacen desde la Corporación de Amor al Niño, Cariño. Sí, claro. La Corporación de Amor al Niño, Cariño es una entidad que tiene, o sea, que ha creado y en base a la necesidad que se ha tenido de atención a los niños, sobre todo a aquellos niños víctimas de maltratos, de abusos, de todo tipo de abusos, de abuso físico, abuso sexual, de prestarles una atención integral. Entonces, de la Corporación Cariño nace una IPS que se llama Creciendo con Cariño. La IPS Creciendo con Cariño, pues, veníamos adelantando todo nuestro trabajo terminando el año 2019 y empezando este 2020 cuando llega la pandemia. Y en este momento está atendiendo, hay una línea de atención en la cual está atendiendo los casos de las personas que se sientan en la necesidad de recibir un apoyo. Es como un apoyo profiláctico en salud mental. No es una terapia realmente porque la terapia tiene continuidad, tiene un poco más de cercanía. Aquí es justo por el momento tan difícil que se atraviesa, es apoyar no solamente a los niños y a los adolescentes, sino también apoyar a los adultos que son cuidadores. Sabemos que en el confinamiento, sabemos que en nuestro medio hay muchas familias que comparten espacios muy pequeños y que pueden tener muchas dificultades en esa convivencia donde se puede generar violencia intrafamiliar. Y entonces la corporación con su IPS viene prestando la atención. Los números, yo pasé los números al programa para que fueran difundidos y para que toda la población y toda la gente de Medellín sepa que allí tienen un apoyo, tienen un acompañamiento, tienen unas directrices que les pueden ser de ayuda, que los pueden consolar, que los pueden ayudar para poder terminar de pasar este confinamiento de la mejor manera y siendo los mejores cuidadores o a los niños siendo los mejores, teniendo como mejores momentos con sus familias. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por quedarte en casa con TM. Ahí las líneas las pusimos en pantalla, al igual que las redes sociales, para que todos tomen nota y cualquier duda puedan acercarse a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Victoria Eugenia, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y una feliz tarde. Muy bien, hasta una próxima oportunidad. Bueno, Andrés, Juliana, ¿cómo la ven? Los padres tenemos un reto muy grande. Si bien hay niños que son mayores de seis años que ya pueden salir tres veces a la semana, como lo ha decretado la ley, pues los más chiquiticos todavía los tenemos aquí confinaditos, que no han podido ni salir a la zona social de las unidades o a dar la vuelta a la manzana. Entonces, tenemos que estar muy preparados para el desconfinamiento. Sí, Juanpa. Incluso, Rengi, yo también me atrevería a decir que esos niños que ya por ley están, pues los han podido sacar, creo que sus padres incluso sienten temor todavía de hacerlos y hay unos que siguen guardaditos en su casa justamente como para evitar situaciones. Así que va a ser un trabajo, Juanpa Ardo, de volvernos a adaptar, acomodar, pero por el momento hay quienes han tomado la decisión de hacerlo y otros sí prefieren definitivamente quedarse en casa. Juanpa, y de verdad, es que además la pediatra nos hablaba de cosas que de pronto no habíamos quedado en la cuenta. Siempre pensamos que estamos cuidando a nuestros niños, claro, ojo con el tapabocas, y ella nos decía, pero es que un niño tan pequeñito muchas veces no lo va a utilizar bien, entonces de pronto ni siquiera sería lo recomendable el uso de ese tapabocas. Hay tantas cosas sobre las que no tenemos ni idea, que yo creo que lo que estás haciendo con esta pedagogía para los papás es muy importante, Juanpa, verdad, muchas gracias. Así es, y esperamos entonces aportar más en cuanto a estos temas, porque yo soy uno de los que también no sale con muchas dudas, sino qué hago, qué no hago. Samu, por ejemplo, tiene que vacunarse en estos momentos, y buen detalle es lo del tapabocas, pero uno es, ¿será que lo llevo, no lo llevo? ¿Será que cómo? ¿Me entiras? Ahí entonces uno tiene que ingeniárselas. ¿Cómo les parece? Pues que hoy les tengo un cuento que nos puede servir mucho, mucho con una enseñanza para esta época, y es sobre el trabajo en equipo. Todos tenemos talentos diferentes. Mire, ¿qué haríamos sin las bromas y los comentarios de Juliana? ¿Qué haríamos sin el talento de Andrés Renquivo y la forma en cómo se defiende frente a los ataques de Juliana? ¿Qué haríamos sin mis descaches, por ejemplo? No, 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 no seríamos nada, Juan Pablo, la verdad, no seríamos nada sin vos. No, 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 no haríamos nada, no haríamos nada. Nos necesitamos los tres, señor. Aquí les traigo este cuento de los hermanos Grimm, que nos enseña cómo ese dicho de la unión hace la fuerza, eso es muy real, y cómo la mezcla de diferentes talentos, de diferentes personalidades nos puede ayudar a salir adelante. Así que aquí está esto que llama los cuatro músicos de Bremen. Hasta la próxima. Chao, mi hijo. Chao, Juan Pablo, abrazos. Me gusta. Buenas noches. Para hoy tendremos un cuento de los hermanos Grimm, que me encanta porque involucra la música. El cuento de hoy se llama Los cuatro músicos de Bremen. Este cuento tiene las ilustraciones de Federica Nuxio y Roberta Botero. Había una vez un asno que pertenecía a un molinero. Por muchos años había trabajado duramente, transportando sacos de trigo y de harina. Pero ahora era viejo y débil, y sabía que su amo se libraría pronto de él. El asno pensó, Así se puso en camino hacia la ciudad. Por allí se encontró con un perro de casa ya muy ansiado. Él también huía de su amo que quería abandonarlo. El asno le propuso, Tienes muy buena voz. Vamos a Bremen a cantar los dos. Poco después se les unieron un gato al que habían echado de casa porque ya no podía atrapar ratones, y un gallo que se había escapado de la olla de sus amos. En el corazón del bosque, los aspirantes a músicos encontraron una casita. Treparon uno sobre el lomo del otro, se asomaron a la ventana y vieron a una banda de ladrones listos para darse un festín sentados a la mesa puesta para la ocasión. ¿Y si tocamos música para ellos? ¿Tal vez nos den algo para comer? Sugirió el asno. Entonces, los cuatro se asomaron a la ventana y todos juntos comenzaron a cantar. ¡Ea, ea, ea! ¡No dejen a nadie afuera! O podría ser... ¡Ea, ea, ea! ¡No dejen a nadie afuera! Definitivamente lo mío no es el canto. El caso es que los cuatro amigos se pusieron a cantar y los ladrones, tomados por sorpresa y temiendo que se tratase de fantasmas, salieron corriendo. Al ver que no volvían, los cuatro aspirantes a músicos de Bremen pensaron en ponerse cómodos. ¡Ah! Se sentaron a la mesa y disfrutaron del banquete con todos aquellos manjares. Algunos dicen que todavía están allí, comiendo y cantando alegremente. Este cuento nos enseña algo muy bonito sobre la amistad. Nuestros cuatro personajes ya lo habían perdido prácticamente todo, pero decidieron unirse, cada uno aportando un talento diferente, siendo animales muy distintos y lograron redescubrir su futuro. Espero que les haya gustado este cuento. Muy buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!